Vengo con un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, de entendimiento y de pedir que por favor no sigamos exponiendo a nuestro hijo de esta manera. Giovanni Medina busca terminar el conflicto eterno que tiene con Inel Conde. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Un nuevo capítulo se abre en este conflicto protagonizado por Inel Conde y Giovanni Medina. En esta ocasión el empresario aseguró que quiere llegar a un acuerdo con la famosa actriz y cantante mexicana. Lo que está buscando Giovanni Medina es privilegiar la salud y educación de su pequeño hijo Emanuel. Este empresario habló largo y tendido sobre la contienda legal que tiene con Inel Conde desde hace ya varios años. Incluso calificó este conflicto de declaraciones como un linchamiento mediático. En una entrevista con Monserrat Oliviar y Yolanda Andrade, Giovanni Medina explicó que él mismo ha sido víctima de muchísimas críticas únicamente por cumplir su papel como papá. Al inicio de su participación Giovanni Medina mencionó lo siguiente. Un escenario que ni en la peor de mis pesadillas me imaginé que por ser papá, por cumplir con mis obligaciones de crianza, porque a veces se maneja que es un derecho, principalmente es una obligación. Por cumplir con esto de pronto he sufrido una especie de linchamiento mediático y demás. Las presentadoras de este programa nocturno de Unicable recordaron la vez en que hace poco Inel Conde estuvo en este espacio y le pidieron también llegar a un acuerdo. A lo que Giovanni Medina respondió que no tendrían que haber llegado a esta etapa del conflicto, mencionando lo siguiente. Yo creo que esto no tendría que haber sucedido, yo lo he venido repitiendo, no hay necesidad, yo me quedé. Giovanni Medina también agregó que a inicios de este año la relación entre él y su expareja se modificó completamente e incluso recordó que disfrutaron un viaje como Happy Family. Sobre esto Giovanni Medina agregó. Después de un crucero, les cuento rápido del crucero de fin de año, quien nos hubiera visto en el crucero dice, bueno, las personas que nos hayan visto, Happy Family, o sea, éramos así literal modelo de familia, papás, bebé, todo perfecto, regresamos, comenzaron muchos viajes. Recordando un poco todos los problemas legales que ha tenido hasta este momento, Giovanni Medina también mencionó lo siguiente. Y cuando yo tuve comunicación por parte de su abogado de que se iba a contratar ya un equipo legal para buscar la custodia de Emanuel. En este programa Giovanni también agregó que él es uno de los principales promotores que buscan reunir a Emanuel con su mamá, por lo que él está completamente dispuesto a arreglar cualquier asunto que tenga con Inel Conde. Dirigiéndose a la también cantante Giovanni Medina agregó. Vengo con un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, de entendimiento y de pedir que por favor no sigamos exponiendo a nuestro hijo de esta manera. De repente, en pleno programa, Giovanni Medina se comprometió a acercarse a Ninel para llegar a un acuerdo por el bienestar de su hijo Emanuel. Dirigiéndose completamente hacia Ninel Conde, Giovanni Medina agregó. Cuando hay que ser autocrítico y cuando te subes a una pelea hay que saber también en qué fallaste, no te puedes meter a aventar piedras cuando vives en Casa de Cristal. De repente en este momento pudimos ver como Giovanni Medina quiso como que voltear las cosas. La verdad es que la relación entre Ninel Conde y Giovanni Medina siempre ha sido complicada. Esta pareja ha enfrentado al menos dos rupturas. Y bueno, si nos ponemos a contar los cientos y cientos de conflictos que han tenido por la custodia del pequeño Emanuel, de verdad este video sería eterno. Pero a pesar de tantos conflictos que ya tenían, este año de plano se endurecieron y se destapó una tremenda lucha por el cuidado del pequeño. Esta lucha llegó a tal grado que Ninel Conde acudió con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. De hecho, cuando Ninel Conde estuvo en el programa de Monse y Joe, ella también quiso darle un mensaje a Giovanni Medina mencionando lo siguiente. Me sea de vuelta a mi criatura porque yo soy una mamá que estoy apta para crearlo y para educarlo a hacerlo crecer y que tenga convivencias con su papá, no al revés. Gracias. Por otra parte, Ninel Conde también aseguró que ella no se va a rendir. Ella no va a descansar hasta que recupere a su hijo Emanuel, mencionando que es su derecho. Y que ella lo único que está buscando es educarlo, para que sea respetuoso con ambos padres. Tras varios minutos de conversación, Yolanda Andrade buscó conciliar a la expareja. Definitivamente Yolanda lo que buscó fue ponerle ya un punto final a esta historia. Y siendo tan directa como siempre lo ha sido, parece ser que sí llegó a una solución. Pero bueno, tendremos que esperar hasta que Ninel Conde avise y nos demuestre que sí pudo ver a Emanuel. Ojalá que Giovanni Medina no salga con otra excusa. Yo estoy segura que en cuanto Ninel Conde vea al pequeño Emanuel, nos va a subir una fotografía. O mínimo una historia en su Instagram. Y mientras llega ese momento, ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de lo que dijo Giovanni Medina? ¿Crees que sea cierto que como lo mencionó Benga en son de paz o de plano lo único que está haciendo es que la gente lo vea como víctima? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.